El día de hoy quiero hablar acerca de ¿Ayudarías a una persona que está accidentada? ¿Será que es bueno? ¿Tú lo harías? Tú ahorita en tu cabeza dices ¡Sí! Pero quizás tu pensamiento pueda cambiar cuando te diga lo que me ha pasado Eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Meteorotrucker Hola amigas y amigos sean todos ustedes bienvenidos acá con Meteorotrucker Bueno aquí estamos Atrasadísimos Sucios ¿Por qué? Pues me puse a ayudar a una persona que se accidentó A pesar de que yo estaba atrasado Lo pensé ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? Lo hice Perdedera de tiempo Y no solamente eso Me dañó una batería Porque la batería del Con quien lo fui a ayudar Parece que el de él viene corto Eso me pasó a mí una vez Y pasa, pasa Mire, es que no entra la batería Mira, no me entra la velocidad Esto me ha pasado Lo acabo de cambiar No, entonces no entra Entonces tengo que apagarla Entra ¿Qué te puedo decir? Cosas que pasan con No sé No sé Y el tipo ni sabe Supuestamente El que lo repara No sabe ni por qué hace eso Cuando se lo fui a llevar Era ese el problema El problema era ese Y le dije Mira mi hermano Hay que cambiar esto Por esto Por esto Por esto Me quitó Dos mil dólares Dos mil dólares Y de vez en cuando Le entra la loquera Que no entra la velocidad Buenos días ¿Cómo están mis amigos? Estoy acá En una Quiero que es un flyjay Flyjay Me hecha mi bañito Y botando basura Una cantidad de basura Está lloviendo O lloviznando O sea lloviendo poquito A los que no se me he hecho Bueno Me toca Echarle una manajadita Y luego Duro Bueno Quería decirle señores Fíjense bien ¿Usted ayudaría A una persona Que está accidentada? Yo atrasado Me levanté temprano Con tanta Que iría a dormir Me levanto temprano Y hay un tipo Que Me hace Snap the door Me hace el toquido De la puerta ¡Tun! 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 ¡Ey! ¡Excuse me! Tengo problemas con la batería Tengo problemas con la batería ¿Me puede ayudar? Yo No mi hermano Eso es un Un complicado No lo voy a hacer No, no, no Pide el road service Para eso está el road service Te quita ¿Qué? 60 dólares Bueno El tipo se va Y ni siquiera es el dueño De la máquina Él es un empleado Que él puede llamar A la empresa Y decirle Mira Y vengo yo De soquete Me toca el corazón Doy para ahí Y me le paro Digo Que vamos a ayudarte He perdido Tanto tiempo Y mientras Se acaba El tornillo Se acaba El otro tornillo Hay que desarmar Para poder Llegar a la batería Llegamos a la batería Entonces Cuando él ve que es complicado Dice Coño No hay otra forma Pero bueno Yo tengo una batería Afuera Que es la de El refrigerador El reefer Vamos a tratar ¿Vamos a tratar con eso? Ok Vamos a tratar Dale Me ha matado la batería Y la razón era Hace como dos meses Cambié la batería Hace dos meses Cambié mis baterías ¿Por qué? Porque mis baterías Una batería Se me dañó Se me volvió El positivo Negativo Negativo Se volvió Y se volvió Al revés E hizo un corto Y quemó Y quemó Todas las otras Yo creo que La batería De este hombre Pasó lo mismo ¿Por qué? Porque enseguida Que le puse el mío Me lo quemó Era como que Se volvió al revés Señores Seguimos aquí En el parqueo Le explico que Después que me estacioné Que él me dijo Que era este Que es la más complicada Resulta que Oh my bad Me lo cambiaron Entonces ahora Me lo cambió Para otro lado No sé ni cuál es Porque le dije Clame el número Me dice Está la puerta abierta Eso me imagino Que debe ser Este Está ahí Ah ya lo vi Número 5 Bueno entonces Hay que estacionarlo Por el lado ciego Es que no hay que Convertirlo En el lado Que se ve En el lado Ahí está así Ok Ok No hay que ser No hay que ser voy a poner cámaras atrás para que vean más mejor en este lado en este lado que tenía su cámara ciego su cámara ciego su lado ciego se lo tiene que convertirlo en ciego a través de las creencias tiene que quedar aquí y manejar perfectamente y ya te voy a mostrar cómo está la otra cosa ahora te muestro cómo está la cosa ahí todo bien todo bien ahí está bien ahí está y 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